Muy buenas a todos, estamos ya metidos de pleno en el invierno, unas fechas que como todos sabemos la pesca se complica normalmente, la actividad de los peces baja bastante, las condiciones meteorológicas también nos dificulta mucho en acción de pesca, pero aún así siempre hay opciones y siempre hay fórmulas para capturar peces. Es cierto que normalmente no vamos a tener muchas oportunidades pero aún así es una fecha muy interesante, son unas fechas muy interesantes para poder conseguir por ejemplo peces de mucha calidad, incluso puede haber momentos dentro del invierno que nos puedan deparar muchas capturas en una sola jornada. En este vídeo os traigo algunos consejos o algunas pautas que creo que pueden ser muy interesantes para que podamos seguir disfrutando de nuestra afición en estos meses invernales. Para mí lo más importante en estas fechas es sin lugar a dudas el que consigamos estar confortables y que no tengamos un frío excesivo en acción de pesca. Como todos sabemos ya a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero especialmente, esos cuatro meses los podríamos considerar ya como invierno, también depende un poco de las latitudes y de la zona de España, como todos sabemos hay zonas más cálidas y más frías, pero por ejemplo aquí en Castilla los meses de diciembre, enero, febrero, algunos meses de noviembre también, dependiendo como venga el año pues son ya meses en los que las temperaturas bajan mucho, en muchas ocasiones por la noche va a haber heladas fuertes y esto en muchas ocasiones pues nos condiciona mucho a nuestro confort y a nuestro bienestar cuando estamos en acción de pesca. Por lo tanto es muy importante ir bien equipado, con ropa adecuada de invierno, con diferentes capas, con ropa interior térmica y luego considero que hay tres puntos en nuestro cuerpo que es vital mantener cierto calor en ellos. En primer lugar estaría la cabeza, por donde muchas veces se va mucho calor, más de lo que mucha gente se cree. En este punto siempre creo que es muy importante al menos tener una gorra y una capucha, una sudadera al menos y luego pues si también nos podemos calzar un gorro o incluso una sudadera y por encima otro gorro que sea mejor más impermeable, nos va a ayudar mucho a mantener ese calor que en muchas ocasiones se pierde hacia arriba. Por otro lado las manos es otro punto fundamental sobre todo para poder estar pescando cómodos en acción de pesca. Al final si nosotros tenemos frío en nuestras manos nos va a dificultar muchísimo a la hora de lanzar, a la hora de clavar y ya no te digo pues bueno, simplemente para detectar las picadas. Para esto pues debemos de tener diferentes guantes y amoldarlos también a las condiciones de más menos frío que nos encontremos en cada jornada. Es importante que siempre intentemos tener los guantes menos aparatosos posibles pero que a la vez nos permitan mantener un poco el calor en nuestra mano al menos suficiente para estar en acción de pesca de una manera más o menos cómoda. Por lo tanto yo creo que es interesante el tener diferentes modelos de guantes, unos más aparatosos, otros más finos, unos a lo mejor con la parte de los dedos descubiertas y en base a eso puedes ir usando unos u otros. Al final yo considero que en muchas ocasiones es mejor perder un poco de sensibilidad y mantener la mano con cierto calor y cierta sensibilidad que no ir a un guante más fino o directamente pescar sin guantes y al final vamos a tener las manos congeladas y eso nos va a imposibilitar estar a gusto y estar en la jornada de pesca pues bueno, de una manera confortable y sobre todo que nos permita disfrutar. Y luego la tercera parte del cuerpo que considero muy importante el mantenerla también más o menos calentita serían los pies. Por suerte, igual que en la cabeza, igual que en las manos, en los pies también hoy en día en el mercado hay muchas opciones, hay nivel técnico cada vez mayor en la ropa, en este caso por ejemplo hay muchos calcetines diferentes térmicos de diferentes grosores para podernos poner diferentes capas, luego incluso con neoprenos y ya por último por las botas dependiendo también un poco del tipo de pesca que vayamos a hacer o más bien de dónde vayamos a pescar si vamos a estar andando, si vamos a estar dentro del pato o desde una embarcación. Como os decía al principio, si nosotros no conseguimos que nuestro cuerpo esté más o menos confortable o al menos que no esté pasando un frío excesivo, va a ser muy difícil que nosotros estemos disfrutando la jornada de pesca y en muchas ocasiones cuando ya tienes mucho frío, que las manos no las sientes, que parece que se te mete el frío dentro de los huesos, pues al final pueden ser jornadas que en vez de disfrutarlas se pueden convertir en un calvario, así que por eso considero que especialmente en esta época el llevar un equipo adecuado y el ir bien abrigado e intentando estar a gusto con todas nuestras partes importantes del cuerpo es fundamental para poder pescar de una manera adecuada en estos meses. El segundo punto en el que considero que hay que hacer un especial hincapié sería la mentalidad o al menos la filosofía con la que encaramos estas jornadas de invierno. Al final hay que ir con una mentalidad positiva, con una actitud alegre, contentos, vamos a disfrutar de nuestra afición, pero también debemos de ser realistas. Si vamos con una idea o unas expectativas muy altas de que a lo mejor vamos a sacar muchos peces o cosas así, en muchas ocasiones nos vamos a llevar muchas decepciones porque al final hay que ser consciente de que estamos en unas fechas en las que los peces ralentizan mucho su metabolismo, bajan mucho su actividad y aunque es cierto que pueda haber momentos especiales dentro del invierno o podemos encontrar cosas que nos puedan deparar muy buenas jornadas, en general la actividad de los peces va a ser menor, por ejemplo, que en primavera o en verano, por ejemplo. Por eso hay que tomarse estas jornadas con tranquilidad, sin prisas, siempre intentando mantener la concentración porque también son fechas que puede haber opciones de conectar con peces muy buenos. Al final alguien que consigue mantener una concentración durante 8 horas del día el 99% del tiempo, pues va a tener más probabilidades de clavar los 3 peces que le piquen a lo largo del día que uno que mantiene la concentración el 70% del tiempo, simplemente por probabilidad. Cambiando ya un poco de tema y sobre todo pensando en aquellos pescadores que tienen la fortuna de poder elegir entre unos días u otros dentro de una semana o incluso dentro de un mes, en estas fechas si podemos elegir ciertas condiciones nos puede ayudar mucho a ir a pescar en unos días que las condiciones sean un poco mejores para que haya un poco más de actividad o que al menos los peces tiendan a moverse más que en otros días en los que las condiciones son menos propicias para que intenten alimentarse o echarse algo a la boca. Al final en invierno los peces necesitan comer mucho a menos cantidad que en otras fechas y por lo tanto pues normalmente aprovechan mucho las condiciones que son más propicias que en otras fechas. Por ejemplo en invierno unas condiciones que hemos tenido unas heladas muy fuertes durante una semana o con mínimas de menos 5, menos 6 grados, aparte de la incomodidad que nos provoca a nosotros en acción de pesca, los peces ese frío tan intenso lo sienten mucho, esos días también de heladas fuertes por ejemplo suelen coincidir con anticiclones muy fuertes, muy asentados, poco aire en muchas ocasiones y por lo tanto son condiciones en la que los peces pues van a tener bastante dificultad para alimentarse aunque quisieran. Normalmente ellos esperan a días que sean un poco más propicios para aprovechar a alimentarse si es que lo necesitan. Por lo tanto si podemos elegir entre unos días u otros pues en estas fechas yo personalmente siempre me fijaría en las temperaturas, más que en la máxima me fijaría más en la mínima, en la mínima creo que puede marcar más la diferencia que la máxima en estas fechas y por ejemplo también pues si los vientos vienen del sur también pueden ayudar, si por ejemplo el cielo está más cubierto que despejado también puede ayudar, al final bueno pues las condiciones típicas que casi todos conocemos en la que los peces normalmente van a cazar o tienen más facilidad para echarse algo a la boca. Y luego ya por último y ya en acción de pesca creo que hay una palabra que puede marcar muchísimo a las diferencias para pescar en invierno y esa es lento. Siempre debemos de pescar lento, lo más lento posible incluso muchas veces incluso pecar de más lento de lo que creemos que estamos pescando. Muchas ocasiones la gente en invierno pesca menos de lo que podría precisamente por eso porque sigue pescando a unas velocidades o con unas cadencias que son más propias de otras fechas que de esta. Hablando de una manera general al final cuanto más fría está el agua los peces menos actividad van a tener y por lo tanto también menos necesidades tienen de alimentarse. También todos los peces que están dentro del agua van a estar moviéndose de una manera más lenta, no tienen mucha actividad ya no sólo para comer sino los movimientos y demás y por lo tanto pues todas las presentaciones deberían de ir hacia unas cadencias más lentas. Espero que los valientes que seguís pescando sea la fecha que sea y haya las condiciones que haya tengáis los resultados que merecéis y a los que no pues bueno seguir disfrutando de vuestras otras pasiones. Aún así yo os animo a que lo intentéis en alguna jornada porque hay veces que a lo mejor podéis tener unas sorpresas muy gratas y si no pues bueno simplemente a esperar otras fechas que el calorcito ya está a la vuelta de la esquina en un par de meses y ya vendrán tiempos mejores. ¡Gracias!